Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión un resumen de la cuarta etapa del Rally Dakar 2022 Bueno, como sabemos, finalmente el Catarí Nacer Alatilla le niega el triunfo al español Carlos Sainz Senior Y bueno, como sabemos el corredor Catarí logra el triunfo en la etapa más larga de esta versión Y bueno, vamos a hablar un poco de aquello Bueno, como sabemos el madrileño Carlos Sainz Senior iba camino de lograr algo que pocos pilotos consiguen Ganar una etapa del Rally Dakar abriendo pistas siendo el primero en tomar las decisiones de navegación Lo cual sería más significativo si cabe teniendo en cuenta que esta cuarta etapa de esta versión 2022 Es la especial cronometrada más larga de esta competencia con 450 kilómetros Bueno, en un recorrido compuesto en un 80% por tierra y una pequeña zona de dunas en su mitad Camino de Riyad, donde el Rally Dakar pasará cuatro jornadas Sainz iba marcando los mejores tiempos mientras sus más inmediatos perseguidores iban acumulando problemas La Tegan, que llegó a estar en la trasera de su coche Audi Lo vio obligado a detenerse por problemas mecánicos Lo mismo que Sebastián Loeb, que partió un amortiguador O que Nani Roma, que sufrió diversos contratiempos en su BRX solo en la lejanía Tanto al Rally como a la Tilla, parecían disputarles esta etapa Y finalmente con un arreón final, Yacet al Rally, el héroe local y piloto del equipo Toyota Conseguía colocarse primero apenas 50 kilómetros de la meta Superando por un breve margen al español Carlos Sainz Senior Y abriendo una ventaja que pudo mantener en meta No fue plácida la victoria del piloto saudí Porque a la Tilla apretó en los últimos kilómetros Entrando a meta a solo 14 segundos como diferencia Por si fuera poco y luego de los problemas de ayer Loeb salió bastante retrasado Comenzó a mejorar su registro hasta el punto de meterse en la lucha por el triunfo Pero su ritmo no fue suficiente Y se tuvo que conformar con la tercera plaza Solo 39 segundos del triunfador Lo que relega a Sainz a la cuarta plaza Con unos 6 de retraso sobre el ganador Pese a la longitud, las diferencias fueron mínimas Porque el otro piloto local, Seadán Con un mini, terminó a 1'48 el ganador Algo más distanciado pero no mucho Giniel de Villar que sigue optando al podio 4'14 de Yased Algo más retrasado Daniel Oliveras Copilotando a Orlando Terranova Que cruzó meta a 8'52 Así como Armand Monleón Copiloto de Lucio Álvarez a 12'06 Sin embargo cuando el rajilla era señalado como ganador de la competencia O sea como ganador de la etapa Una penalización de dos minutos fue añadida a su tiempo Dejándole la victoria finalmente en manos del Qatari Alatilla Por 25 sobre Loeb y 52 sobre Carlos Sainz Senior Yased cayó al quinto puesto A 1'46 del mismísimo Qatari Con estos resultados Loeb sigue siendo la máxima amenaza Para nacer Alatilla pero con unos suculentos 38'05 De diferencia que permiten al piloto Qatari gestionar la carrera a su gusto El tercer puesto para el rají a 47'15 Seguido de Giniel de Villarza a 49'17 Con Armand Monleón y Dani Oliveras a 53'58 A 1'16'42 respectivamente El kilómetro 80 la especial resultó siendo fatídico Tanto para Nani Roma como para Stefan Peterhansel El francés del equipo Audi rompió un amortiguador trasero de su coche Dañando además el sistema de refrigeración Y viéndose obligado a esperar al camión de X-Raid En cuanto a Nani Roma sufrió contratiempos sin aclarar Que lo mantuvieron detenido Durante 90 minutos El del equipo BRX logró continuar la marcha Sin embargo todo indica que los contratiempos se siguen reproduciendo Quien se vio obligado a abandonar es el lituano Benedikt Kavanegas Luego de sufrir un desproporcionado accidente al comienzo de la carrera Y bueno, pero antes de terminar Antes de finalizar este resumen Quiero responder a esta encuesta de Carandriver España Que dice así ¿Puede Loeb alcanzar a la tilla? Yo opino que no Yo opino que no Y bueno, con esto me despido Adiós, camifuera Chao Chao Gracias.